Cambiando de tema, en la Filomena, ¿estuviste presente por aquí? Sí, claro, claro. Sí, 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 me pilló ahí en medio, total. Te pilló en medio. Yo me lo pasé encantado. Eso te iba a decir. ¿Cómo actuaste? Nada, encantado. Pues todos los de la zona y demás me conocen, porque ya no puedo ser el hombre gris. ¿De dónde estaba el del Hammer? ¿Está el del Hammer? Sí. Y encima yo tenía una rodilla jodida. Y con la muleta, pues con el coche, sacando los demás coches, como tenía palas en casa, sacando a paladas la nieve, y con el coche mismo, tirando de las furgonetas de UIP y demás, y encima tengo el parque móvil de Aguara Civil al lado, y ayudándoles, y todos los autobuses y todo, claro, al final mi coche puede tirar de cualquiera. Claro. Y perfecto. Yo me lo pasé muy bien. Hombre, claro. Porque entiendo que en una situación así, lo más eficiente... En una situación así, lo más eficiente es, si tienes un coche preparado, pues te pasa igual que a mí. Que no hace falta tener un Hammer, con tener un Toyota, cualquier coche todoterreno, con unas ruedas en condiciones, o con un cambio de ruedas, para poderlo tener, y poderlas poner estas ruedas, tener sal para poder derretir la nieve, tener unas palas y unas alfombrillas para que no patinen los coches, con eso es suficiente. Y a la ropa de abrigo, evidentemente. Sobre todo, para los que les pilló en la carretera. Para eso es para lo que está el EDC del coche. A ti te pilla cualquier cosa en la carretera, y tienes toda tu casa llena de material, y tu sitio B lleno de material, tu lugar de escape y demás, pero te pilla en medio del coche. ¿Con la autopista? ¿Qué haces? Pues tienes que llevar también un mini EDC dentro del coche. Más grande que el que llevas encima. ¿Y algo de agua? Claro, ahí llevarías agua, llevarías una muda, que la muda tienes que irla cambiando, depende de la época del año. Evidentemente, no es lo mismo la filomena, que te pilla en invierno, con nieve, que te pilla una ola de calor en verano, pues una ola de calor, pues llevas una camiseta y un pantalón corto, por ejemplo. Llevarías eso, llevarías botiquín, siempre hay que llevar, y llevarías comida. ¿De qué manera llevarías la comida? La comida deberías llevarla de comidas de raciones de combate. No comida-comida, me refiero. ¿Por qué? Porque dura más tiempo y porque no necesitas una fuente de calor. No vas a llevar tampoco el hornillo, tal. Entonces ya es un EDC total, es una mochila de 72 horas. Entonces, llevarías eso y llevarías material para el coche, como un gato, sal para el suelo por si acaso, unos cables de arranque, un arrancador, unas alfombías para el suelo por si acaso está derrapando, etc. O sea, llevarías lo mismo, pero adaptado al coche y a una bolsa rápida. Porque se supone que con esa bolsa tú te la cuelgas encima y te piras. Y todo lo que se queda en el coche se queda. Pero tú te piras y con esa bolsa tienes que poder pirarte. Esa filosofía, ¿tú crees que seguimos teniéndola en España? De se está quemando mi casa y quiero salvar todo lo que hay dentro. Eso es lo peor. Me refiero que todavía seguimos con eso, ¿no? Eso es lo peor que hay y lo que... El ordenador, el... Pero a mí me pasa. O sea, eso es lo peor. Claro, es lo peor que hay. Tú imagínate la casa... Te la pego, ¿no? Claro, la casa de un preparacionista de libro, de verdad. Con su generador, que le ha costado 2.000 pavos. Con su ordenador, con todo el material dentro, libros electrónicos y demás. Con sus libros físicos y demás. Con todo. Dinero en efectivo. Tienes que tener dinero en efectivo. Y bastante. De hecho, ahora como están las cosas, yo aconsejo tener más dinero en efectivo que en el banco. Es así de simple. Porque es que ahora mismo nos están quitando la libertad para poder hacer cualquier cosa. Para todo. Tú cada vez que pagas con el móvilcito o con el reloj, sale un tic ahí en Hacienda que dice gracias por decirme dónde has pagado. Entonces, tú imagínate a esa persona que se le quema la casa. Y no puede controlar el incendio. Ya. Pero lo mismo te digo el tema de escape. No puedes bunkerizarte en casa. Tienes que saber qué te puedes llevar y qué no. Es así de simple. Y eso, para mí, yo te digo sinceramente que para mí sería el momento más duro de todos. Pero al final, como tú has dicho al principio, el anteponerte de tu primero. Es que si no, claro. Es que es así. Porque aquí veo, bueno, ya esta parte es más filosófica, ¿no? Pero la línea del apego, ¿no? A qué te apegas y a qué no. Pero no es que sea filosófico. Lo de tu prima en el atentado. Es que tienes toda la razón. Es que es así. Es que al final es como el tema de un atraco. ¿Vale? Un atraco. ¿Un atraco? Un atraco. Toda la gente seria te va a decir que te atracan con un cuchillo. Le das la cartera y ya está. El que no te va a decir, no, le haces así, le giras, le das la vuelta, le haces el pino y le saludas desde abajo y así se pira. No, le das la cartera porque te va a apuñalar. Solución. Te va a apuñalar. Te va a apuñalar. ¿Qué merece más? Lo que llevas en la cartera, que sí, que es una putada, tener que volverte a sacar el DNI, las tarjetas, tal, no sé qué. O que te pegue una mala apuñalada. Porque sabemos que con una apuñalada te mueres. Te mueres. No es como en las películas que vas con el cuchillo. No, no, te mueres. Depende donde te dé, te mueres. Sí. Es que es la vida. Pues valóralo. Es que es la vida. Valóralo. El problema es que hay mucha gente que vende el rollo de, fuá, fujiro, tal. No, macho. Yo no he visto una pelea a cuchillo y he visto muchísimas en la que no salgan los dos como un cristo. Uno peor que otro, vale, pero como un cristo. Los brazos cortos como un jamón, las piernas, la espalda, o sea, el problema del cuchillo es que no tiene partes móviles como una pistola y no necesita munición. Y lo puede usar desde un niño de cinco años hasta un abuelo de noventa porque con hacer así funciona. Y funciona muy bien. Y entonces es lo más peligroso que hay con diferencia. Y ya no te digo machete, ya te digo pues una puntilla. Sí. Que la llevo aquí guardada y es que no me ves. Y te hago un cristo de narices. Ese es el problema en las discotecas. Sitio cerrado, oscuro. Mucha gente. Es muy fácil ocultar una navaja y pegar un puntazo y... Hostia, yo creo que la gente que esté escuchando esto se ha tenido que ir ya, ¿eh? Es broma, broma. No, no, al final, claro, porque no somos conscientes de... Hay que ser consciente pero no bloquearse por el miedo. O sea, tienes que ser consciente de dónde vives, cómo vives y cómo está la sociedad, pero no bloquearte y decir, joder, me quedo en casa porque me voy a morir. No, no, cien por cien. Pero es que es lo que dices, es que es verdad. O sea, al final, a la gente le gusta vivir en su burbuja, te lo digo por mi mujer. O sea, yo la envidio. Porque ella es capaz de entender todo lo que le digo yo, pero seguir con su vida tranquilamente normal, sin preocuparse tanto porque ya me preocupo yo. Entonces, hay mucha gente que está metida en una burbuja social y en una rueda de ratón de trabajo, fiesta, borrachera, trabajo, fiesta, borrachera. Y no ve más allá. La Matrix, sí. Que cada uno haga lo que quiera, pero claro, evidentemente... Por supuesto, vamos, cada uno haga lo que quiera. Si no estás al tanto, como tú bien dices... Claro, de hecho, a mí esa gente ni me molesta. Porque esa gente, cuando pase cualquier cosa... Claro. Sabes que, yo siempre lo digo, en el momento que se vaya la luz y pase algún problema, 75% de la población desaparece. Primero empezando, y aunque suene así, todos los dependientes de máquinas, hospitales y demás, el generador dura 72 horas. A las 72 horas, como no hay electricidad, no sacas gasolina. Porque tú no vas con un cubo a la gasolinera y sacas. No, eso va con una bomba eléctrica. Que como no tenga electricidad, no sale la gasolina. Entonces no rellenas el generador. Esa gente se muere. Gente dependiente de las redes sociales. Eso se mueren también. Gente dependiente del ordenador. El podcast se va a la mierda, ¿eh? Gente dependiente del ordenador. Se mueren también. Con lo cual... Por eso te digo que esto es extrapolable a todo. Porque el tener 50... A ver, 50.000, ¿no? Pero eso hablaba... Yo es que he leído tanto de educación financiera y tantos libros de... Bueno, coño. No sé quién era que decía Robert Kiyosaki. No sé si te suena. Sí me suena. Si te suena. Decía que con el dinero tienes que diversificar. Que en vez de tener todos los huevos en una canasta... Es que es la clave. Dos huevos en diez canastas. Exactamente. Pues es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Es que es así de simple. Simple se dice rápido, pero... Pero bueno, con la mentalidad cojonea al final. Claro, pero es igual que el tema de la inflación. A ti te dicen inflación. ¿Qué entiendes por inflación? Es que las cosas cuestan más, ¿no? Es que tu hora de trabajo cuesta menos. O sea, a ti te repercute menos esa hora de trabajo. Es así de simple. ¿Por qué no cobramos en Bitcoin? La gente dice, ¿sube Bitcoin o baja Bitcoin? No sube ni baja Bitcoin. La Bitcoin es finita. Hay X. Cien. Y no se pueden fabricar más. Son cien. No sube y baja. Lo que sube y baja es con lo que tú la compras. Que es una moneda que hace un señor que si hace así... ¡Fabrica más billetes! Por eso el tema en preparacionismo de... Apostar por valores seguros como sería Bitcoin. Problema. Electricidad. O sea, si yo tengo una Bitcoin y no puedo tradearla con otra persona porque no hay electricidad... Pues he perdido el Bitcoin. Pero el oro y la plata sí podría. Es un valor seguro. No te he preguntado, ¿eh? Es que es muy seguro. Tú ten en cuenta que dado un momento de problema serio y alargado, el que tiene de todo no te va a hacer ningún trueque. El oro y la plata siempre gustan. Al que tiene de todo. O sea, es un trueque seguro. Segurísimo. ¿Qué pasa con el que no tiene de todo? Que le puedes cambiar por papel higiénico. Funciona, vamos, de narices. Lo vimos en la pandemia. Para trueque es espectacular. Cuando te estás pasando dos meses limpiándote el culo con la mano o con piedras o con hojas, vamos, vendes tu alma por un rollo de papel higiénico. Café. Importantísimo tema para trueque. A toda la gente le gusta el café. Pero a todos. A todos. Y es bastante complicado en un entorno normal de fabricarlo. Con lo cual, el café es un trueque espectacular. Tabaco. Lo mismo. No fumas. Ya fumarás cuando estemos en ese problema. Ya verás cómo te vas a echar un cigarrito y te lo vas a pasar genial con el cigarrito. Pero tendrás que tenerlo. Pues se cambia. Luego hay mucha gente que dice medicamentos. Lo mismo. Cómo tener el tema de antibióticos y tal guardados. Como te duelen una muela, te quieren morir. Sin poder ir al centro de salud y tal. Sin embargo, si tenéis un tío que te vende un calmante o te vende un antibiótico, ¿qué? Vamos, le trabajas lo que quieras por eso. Mucha gente que dice el tema de municiones para el tema de trueque. O sea, si yo tengo municiones me las quedo para mí. Si yo hago trueque con municiones, las pueden usar en mi contra. Encima, aparte, cuando tú estás haciendo trueques, tendrás que saber a quién se lo haces. Si ve que tienes mucho, va a querer ir a por ello. Si le estás haciendo trueque de munición, la puede utilizar en tu contra, etc. O sea, es complicado. Como todo es complicado. Pero hay que plantearse la situación. Fíjate, estamos hablando de trueques. O sea, sería en un problema y un colapso complicado extendido en el tiempo. En el que la moneda no vale. Pero, por ejemplo, joder, pues en países en guerra y demás el trueque sigue funcionando. El dinero no vale. Lo que me vale es trueque. ¿Qué te doy? Pan. ¿Por qué? ¿Qué me ofreces? ¿Por qué? Porque yo sé hacer pan. Tú no sabes. Yo sí. Pues te ofrezco pan. ¿Qué me ofreces tú a cambio? ¿Qué tienes? ¿Qué me puedo dar? Claro. Pues tabaco. Vale, pues dame dos cajetes. Que con lo que yo te doy te puedo a ti servir. Exactamente. Y a eso es a lo que estamos abocados al final en el camino este. O sea, que cada uno valga por sus experiencias y por sus habilidades y que por eso se ha valorado. El problema es que ahora no está de moda las habilidades, los oficios. ¿Qué tipo eso te iba a decir? Porque has hablado en el tema internet. Fontanero, carpintero. Eso es importantísimo. Fontanero, carpintero, cocinero. Mecánico también. Mecánico. Sería espectacular. Soldador. Son cosas espectaculares porque con eso puedes reparar cosas rotas. Que no tienes un servicio técnico. Tienes un señor que te lo arregle. Eso sería la clave para cualquier equipo o prep. Tienes negocios online a tomar por saco. Totalmente. Todo online a la mierda. Pero ya no a la mierda. Sino que esa gente no valdría nada. Porque no tienes nada que ofrecer. Que eso es otro caso. Si internet se va a tomar por culo. Por eso siempre abogo. Yo por mucho online. Vale, pero ten libros físicos. Si yo tengo un libro de hidroponía online me vale ahora. Si se va a la mierda online no me va a valer. Necesito un libro físico. Yo con un libro físico de hidroponía sí puedo cogerme el libro. Y pum pum pum. Y aprender a hacer hidroponía. Pero con un online no. Entonces es importante. Pero lo mismo. Ocupa espacio. Ocupa peso. Te lo tendrías que llevar en la mochila cuando te escapes de casa. Hay muchos frentes. Muchísimos frentes. Y no se pueden hacer caso a todos. Por eso es por lo que el 90% de la gente aboga por comunidades preper. Uno es el especialista en búsqueda. El otro es el electricista. El otro es el veterano militar. El otro es fontanero. Entonces entre todos cada uno se echan una mano. Uno es el especialista en comunicaciones. Entonces eso es lo más útil digamos. Yo soy un poco más lobo solitario. Soy un poquito de todo. Vale. No soy maestro en nada. Pero me defiendo. Pues si tengo que arreglar un descosito. Pues sé. Sí. Bueno. Que eso también está bien dentro de lo que cabe. Pero luego pues eso. Estamos. Tiene sus connotaciones. Al final el lobo solitario está como bien visto. Mal visto. Depende. O sea cada uno. Vale.